La Asamblea Legislativa permanece paralizada por la falta de acuerdo en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes se reunieron los diputados, sin embargo, no hay mayores avances. El presidente de la Asamblea Legislativa se reunió con las distintas fracciones, con el objetivo de alcanzar consenso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al culminar el encuentro, el avance fue mínimo. Han reiterado que ellos van a seguir sosteniendo el apoyo para la señora Cortés de Madrid, la licenciada Cortés de Madrid, y que esa es su posición, y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Han reiterado que esa es la persona que ellos quieren en la Sala de lo Constitucional. Hasta el momento, los candidatos Aldo Cader, Sergio Avilés y Carlos Sánchez tienen el respaldo de la mayoría de las fracciones para la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la disputa está en el último puesto, mientras que el bloque encabezado por Arena respalda a Marina de Torrento, Gana y FMLN. Creen que el cuarto magistrado debe salir de una propuesta del partido de la Golondrina. Sonia de Madrid, Nelson Palacios y Eric Zelaya. ¿Se dio acepta uno de esos para la Sala? Ahora mismo nosotros pudiéramos tener acuerdo. Gana ha hecho varias propuestas. La última ha sido una terna para decir, bueno, de cualquiera de estas tres estamos de acuerdo. Y ni aún así este bloque lo ha aceptado. Son ellos los que creerían que se han atrincherado en un matrimonio con el FMLN y no quieren ceder un espacio. Nosotros siempre hemos dicho que estamos por elegir a las personas que tengan mayor idoneidad para el cargo. Ante la falta de acuerdo, el presidente desconoce cuándo se reactivará la plenaria, que permanece en receso desde el pasado miércoles 31 de octubre. Debido a ello, las comisiones legislativas no están trabajando. No tengo una fecha precisa para abrir de nuevo la sesión plenaria. Yo no sé cuántos días, cuántas horas, no sé. La próxima reunión será este martes 6 de noviembre a las 2 de la tarde en la Asamblea Legislativa para conocer si existe alguna flexibilidad de alguno de los partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.